¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué es? ¡Ahí viene! ¡Y! 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 ¿Y? Es verdad, está mal de la bóveda. ¡Ay, por Dios! ¡Pobre mi hermano! No, pero dice que está controlado, él está tranquilo. Pero igual no puede recibir emociones fuertes. ¡¿Y por qué, Dios mío?! ¿Por qué aplagas tu ira? ¿Por qué te llevas a mi viejo? ¡Llévate a la señora reina nomás! ¡Y que está de más! ¡Pobre muchacho! No podemos quedarnos de brazos cruzados. ¡No, no! ¡Tenemos que hacer algo para ayudar a esa familia a asumir en la desgracia! Así es, don Gilberto. Si es verdad, tenemos que hacer algo. No sé, una actividad, algo. ¡Ay, Charo! Si así fueses de buena con todos en esta casa. ¡Sí! ¡Sí, Charito! ¡Buenas! ¡Buenas! Coqui, hola. ¿Deseas comer algo? Sírvete. No, gracias. No tengo hambre. Permiso. ¡Ay, pobre! Todavía no se recupera de la película. ¡Se lo ve muy mal! ¡Sí, sí! Charito, tú hablas bonito. ¿Qué te cuesta? ¡Ay, por favor! Bueno, la verdad es que sí, me da pena. Pero tampoco quiero que vaya a confundir mi cercanía. El Coquito es muy buena persona. Por ahí está necesitando ayuda. Alguien con quien conversar seriamente. Se le ve muy afectado, pues. Sí. No me quiten mis flores, por favor. Señora, disculpe. Usted no tiene permiso. Pero, pero no pueden hacer eso, por favor. Por favor, les suplico, no me quiten mis flores. Oigan, señora, por favor. ¡Dejen eso, no! ¡No, no les voy a permitir! ¡Dejen que pase a esta señora! ¿Qué pasa acá? ¡Adelante! ¡Adelante! Hola. ¿Te provoca conversar? Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. ¡El plan funcionó! ¡Sí! ¡Venga, señora! Señor, por favor, no intervenga. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. La señora no tiene permiso de la municipalidad, señor. Por favor. Ya me voy. No volveré a vender aquí. Pero, por favor, no se lleven mis flores. ¡De eso, vivo! Señora, por favor, cumplimos con órdenes. ¡No, no, por favor! ¡Ya les dijo que se va a ir! ¡Así es, se los juro! Señor, por favor, déjenos trabajar. ¡No lo dejo! Por favor, traigan el camión con rocas. ¿Camión con rocas? Es para proteger la zona y no vengan vendedores ambulantes. ¿Va a proteger la calle con rocas? ¿Pero qué tienes en la cabeza? Son órdenes superiores, señor. Oye, lo que son, son unos abusivos. ¡Yo podría ser su madre! ¿Y dónde están las rocas? ¡En tu cabeza están las rocas! Escúchame una cosa, la señora ya les dijo que se va a ir, déjenla en paz. Y si sus superiores lo siguen fastidiando con esta orden tan absurda, díganle que Miguel Ignacio de las Casas, el gerente general de la constructora más importante del país, no quiso cumplir con sus intransigencias. Disculpe, pero ha salido un tío Pulpín defendiendo la venta ambulatoria. ¿Tío Pulpín? Pero... Sí, ¿qué hacemos? Ya está bien. Bueno, entonces, ya saben. Tenemos que cumplir con la ordenanza. ¿Qué? ¡Vamos, muchachos, cruzados! ¡No, no, no! Por favor, no hagas eso, ¡no! ¡Déjala! 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 ¡Sálgate aquí! ¡No! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala, Flores! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala, señor! ¡No hagas eso! ¡Déjala, Flores! ¡No puede! ¡Déjala! ¡No! ¡Déjala, Flores! ¡Déjala, Flores! ¡Déjala, Flores! ¡Déjala! ¡Déjala, Flores! 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 Hola Rubí, qué sorpresa Quería agradecerte Por el consejo que me diste Entré a trabajar en la constructora Y es lo mejor que pude haber hecho Gracias No fue nada Y cuando quieras conversar aquí estoy La vida me ha quitado mucho Pero así como te quita De otras voces Bueno Solamente quería agradecerte Chao Claudia ¿Tú me has estado mandando esos mensajes? Estafador Incumplido ¿Perdón? Yo toda ilusionada Esperando mi taxichurro Y tú jamás llegaste ¡Qué talizura! Por Dios ¿Taxichurro? Eso ya lo he escuchado antes No, no, no Esto es muy extraño Voy a investigar Les aseguro que todo está bajo control No, no Pero tú tienes que hacerte tus chequeos médicos Tomarte un medicamento Sí, viejo Y eso cuesta su diente Por eso se me ocurrió Que deberíamos entregarte el cheque Que ganamos por la película ¡Dos mil euros! Pero fue mi idea Oye, Gilberto No quieres siempre llevarte los créditos Mira, la verdad yo no quería saber nada con ese dinero Pero me parece justo necesario que tú lo tengas Lo vas a necesitar